¡Ay, Tunga, que Tunga, Tunga! ¡Fantasmas! En algún rincón, escondido está ¡No nos asustará! ¡Fantasmas! Cantando está No puedo oír ¡No me engañará! ¡Fantasmas! Su gran amor Perdido está No lo encontrará ¡Fantasmas! Invisible es No lo puedo ver No nos asustará ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!